Desde anoche, el párroco de la Iglesia San Miguel denunció que junto a las madres y un grupo de ciudadanos autoconvocados fueron acorralados en el interior del templo, que aún permanece cercado por agentes de la Policía Nacional. Más detalles con Ronald Rodríguez Solís. La paramilitarización en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, presidida por el padre Edwin Román, se intensificó al grado de relevar a los agentes que sitiaban la zona por otros encapuchados y fuertemente armados. Seguimos asediados, estamos acá, dos encarcelados, Santiago y este servidor Marlon Powell, apoyando en su justa demanda de estas madres que están en huelga de hambre por la liberación de sus hijos. Y también denunciamos que están golpeando las puertas, queriendo entrar algunos paramilitares en contubernio con la policía que se encuentra fuera de este lugar, los dos pilotes, estamos totalmente rodeados. Por si fuera poco, el gobierno de Ortega a través de ENACAL y Unión Fenosa ordenó cortarles los servicios de energía eléctrica y el agua potable, sin justificación alguna, puesto que el párroco asegura mantener al día las facturas de dichos servicios básicos. Estamos en la Iglesia de San Miguel, bueno, sin luz, sin agua, con las madres de los presos políticos, la doctora Yonarki, los herreros Marlon Powell y Santiago Fajardo. A oscuras y acorraladas, las madres de presos políticos, quienes iniciaron una huelga de hambre, excarcelados y hasta la abogada Yonarki Martínez, elevaron una oración a Dios para pedir por el respeto a sus vidas, la libertad de los manifestantes detenidos y la justicia por el asesinato de 328 personas a manos de paramilitares y policías. Casi a la medianoche, un grupo de personas que forman parte de la Unidad Nacional Azul y Blancos y de Articulación de Movimientos Sociales, llegaron a las afueras de la Iglesia de San Miguel para solidarizarse con las familias de presos políticos y el padre Edwin Román, a quienes llevaban agua. Sin embargo, la policía no se los permitió. Todos fueron detenidos. Se conoció que 13 personas, entre ellas Ivania Álvarez y Amaya Coppens, fueron llevadas a la estación de Masaya y posterior, supuestamente, fueron trasladadas al nuevo chipote de la capital. Los agentes, actuando como órgano represor, no permitían que nadie saliera o entrara a la iglesia. Pasada las 10 de la noche, se conoció de la llegada de aún más patrullas policiales con decenas de uniformados a Masaya. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.